¡Voy! ¿Podemos pasar? ¡No! ¡Cuñá! 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 Bueno, pasen. ¿Qué hacen? ¡Cuñá, cuñá! ¡Ya veo que son muchas! ¡Quiero comida! ¡Vamos a ver! ¿Quién fue? ¡Ya veo que son papas! ¡Queremos papas! ¡Uy, esto es una pesadilla! ¡Dos millones de seguidores! ¡Mariel, Mariel, despierta! ¿Qué pasó, Paleta? Estaba soñando que llegamos a los dos millones de seguidores. ¡Buenas noticias! ¡Es una realidad! ¿Qué? ¡Guau! ¡Yay! ¡No! No!